Yo entiendo, y aquí en esta parte no voy a discutir contigo, Fulvio, porque estoy consciente de que es correcta la posición de Luis, en un entendido, fuera del pleito que haya en el PLD, lejos de lo que pueda suceder con algunos diputados. Es una forma de que yo estaba pidiendo, exigiendo, que la oposición, quienes tienen mayor capacidad de oposición, porque tienen los votos, la cantidad de gente, son los que deben de producir un efecto frente a la desmesurada y descabellada forma de actuar de este grupo, que por dinero, porque oye, en otra cosa, se comprueba lo que tú dijiste al principio de semana. Sí, de los 70 millones. De que tú tenías con una conversación con un legislador que te mostró la conversación y dice, mira lo descarados que son, que ya lo hacen abiertamente, mira mi teléfono. Y decía, he sido encomendado para que te oferte 70 millones de pesos por tu participación. Ustedes están escuchando la poca seriedad que tiene este proyecto, si es que se somete, que creo que el presidente no puede seguir insistiendo, ni su grupo, porque le puede ir mal. La única forma. Y una derrota, luego de tantas derrotas pequeñas que ha tenido ese grupo, para mí fue una derrota que apareciera el secretario de General en una locución, dando un punto de vista frente al otro grupo interno, dentro del mismo organismo, como si fuera el organismo que hablara fuera del presidente de ese organismo. La única forma, Francis, de aprobar eso es bajo de la plataforma del soborno, bajo la ilegalidad. Y las bocinas del gobierno son terribles. Y ahora están diciendo que Luis no debió de hacer eso. Entonces, ¿cuál es la oposición? Que deje que le pasen el rolo al país entero. ¿Cuál es la oposición entonces, señores? Lo que hizo Luis está bien hecho. Y quiero aclarar lo siguiente. Hipólito Mejía dijo ayer que él está en contra de las reformas. Y yo lo he escuchado y para mí me ha lucido muy claro lo que él está diciendo. Yo he escuchado categóricamente ayer que también muchas bocinas han querido decir lo contrario para buscar división dentro del PRM. Dentro del PRM está todo a cónsono. En contra de la modificación de la constitución. Ahora bien, a favor de la constitución, todo en contra.